...o octavo aspirante y le damos la más cordial bienvenida al ciudadano César Rafael Sandoval Vázquez y le cedo el uso de la voz, recordándole tiene tres minutos para exponer su idoneidad a este cargo de magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa. Adelante. Muy buenas tardes diputadas y diputadas de la Comisión Anticorrupción, participación ciudadana y órganos de la decimosexta legislatura del Estado. Buenas tardes a todos. Y bueno, yo considerando la experiencia que he tenido dentro del Poder Judicial del Estado, ya que en el año de 1993 inicié como meritorio, pasando por todos y cada uno de los peldaños, como he sido secretario de proyectista, secretario de acuerdos, actuario, secretario auxiliar, y actualmente soy juez oral de primera instancia en el Distrito Judicial de Cancún. He tenido la oportunidad de estar en diferentes áreas del Poder Judicial, como son en familiar, civil, mercantil, obviamente en penal y he sido secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Unitario para Adolescentes. Hago énfasis en que también tuve la oportunidad de ser abogado proyectista en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, en el cual estuve a cargo emitiendo resoluciones en cuanto a las solicitudes que la ciudadanía hacía, siempre apegados a derecho y por cuanto a la normatividad existente en ese momento. He tenido esa oportunidad. También tuve la oportunidad de cursar cursos a nivel internacional para la redundancia y en litigio estratégico en derechos humanos, mismo que tuvo tres etapas. La primera etapa fue en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la segunda etapa en San José, Costa Rica, y la tercera etapa fue en Washington, D.C., en Estados Unidos. También, dentro de esas, tuve la oportunidad de dar cursos a nivel catedrático en diversas universidades en el Estado, incluso maestría en la Universidad en Cancún, Quintana Roo. He tenido la oportunidad también de realizar dos libros, titulado uno de ellos, Taller de Procedimiento para Principiantes en Quintana Roo, y el otro libro es titulado Jurisdicción Voluntaria en Juicios Orales también en Quintana Roo. Mismos libros que tengo el honor de donar para incrementar el acervo de la biblioteca de este Honorable Congreso del Estado. Pongo aquí para esos efectos. Y, pues también, dentro de esta situación, he tenido la oportunidad de hacer muchas propuestas, y entre ellas, ante el Tribunal de Justicia Administrativa, dentro de las propuestas, por cuanto a la modernización de las leyes, del sistema de tecnologías y la actualización de las mismas, sería prudente que, por cuanto a la carrera jurisdiccional, se implementara una capacitación permanente, en todo lo que conlleva que los servidores públicos atiendan de una manera pronta y expedita las peticiones que la ciudadanía hace. Esto nos llevaría a que, de alguna forma, los gobernados confíen plenamente en sus autoridades. Y yo me inmiscuyo en ellas, ¿verdad? Entonces, esta ha sido prácticamente la trayectoria que yo he tenido dentro del Poder Judicial Estado. Y, por último, una de las propuestas sería también, aprovechando la tecnología, sería la digitalización de los expedientes también en el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que actualmente no se está llevando así. Y eso nos conllevaría a que se puedan resguardar eficientemente también todos los expedientes que se tramitan ante dicho instituto. Muchas gracias. A sus órdenes. Diputados, ¿alguien desea hacer algún comentario? A mí me llama mucho la atención, pues, bueno, conocer toda la experiencia que tiene, desde luego que le respalda y que, bueno, hasta para hacer libros, pues, seguramente es una persona que le dedica tiempo a lo que le apasiona, ¿no? También, ¿por qué su interés en poder cubrir este espacio? ¿Cómo es que le nace su interés de poder estar en este espacio, en la magistratura? ¿Y qué es lo que lo motiva a poder tomar esta decisión? Yo creo que la importancia relativa a este punto nace desde el momento en que nosotros queremos impartir justicia, estar siempre en contacto con la ciudadanía, siendo ser pronto y expedita la impartición de justicia, que eso es lo que se merece todo gobernado. Entonces, el impulso que se le debe dar a este tipo de justicia, volvamos a repetir lo mismo, es hacer latente esa necesidad de que nosotros nos actualicemos para poder impartir este acercamiento con la ciudadanía, considerando que siempre he tenido como elemento fundamental, pues, la cercanía con la gente, y sobre todo en base a la impartición de justicia que bien he tenido durante todos estos más de 20 años dentro del Poder Judicial de Estado. Y, como he dicho, también he tenido la fortuna de estar en diversos institutos y órganos descentralizados también. Muchas gracias. A sus órdenes. Le agradezco su tiempo y, desde luego, su participación a esta convocatoria. Gracias. Gracias. Vamos con…